Sal a la luz el nuevo curro del Cuca Grabois usando las infancias. Ningún pibe con hambre. ¿Y sabes a quién le donamos la plata, Luis? ¿A los chicos con hambre? No. Se la donamos a la asociación civil Amanecer de los Cartoneros. ¿Y por qué decís, Luis, que los están usando estos artistas que acabamos de ver como idiotas útiles, si te interpreté bien? Porque la causa es noble, obviamente. ¿Quién quiere o quién va a querer chicos que pasen hambre? De hecho, fijate cómo termina el video. Con una página, citando una página, Infancia CMT, y nosotros nos metimos para hacer una donación. Ahí, nos metimos en la página. Fuimos a la donación. Nos metimos para donar. ¿Y sabes a quién le donamos la plata, Luis? ¿A los chicos con hambre? No. Se la donamos a la asociación civil Amanecer de los Cartoneros. No me digas que es una de las cooperativas que algunos dicen que son truchas de Juan Grabois. Es la cooperativa. ¿Por qué? Porque es la primera. Es donde surgió Juan Grabois. Ahí está. El quit, el Amanecer de los Cartoneros, seleccionar la cuenta a transferir, alias ningún pibe con hambre. O sea, no te dicen, le vas a donar la plata a una asociación de Grabois. Porque si no, posiblemente nadie donaría plata. Te dicen, vas a donar plata a ningún pibe con hambre. ¿Y quién era el Amanecer de los Cartoneros? O quiénes representan y quiénes son los representantes del Amanecer de los Cartoneros? El Amanecer de los Cartoneros es la primera asociación civil que tuvo Juan Grabois y que tuvo, durante el albertismo, fue la cooperativa número uno. El Amanecer de los Cartoneros recibió 7.300.000 dólares. Entre 2020 y 2023. Exacto. Y está siendo investigada porque la asociación del Amanecer de los Cartoneros tenía los famosos comedores truchos, los comedores que no existían. Y en la página de ningún pibe con hambre te aparecen, ¿sabes qué? Comedores. Pero no te dicen dónde están. No te dicen dónde están. Y nosotros los fuimos a buscar a Juan Grabois. No me digas que fuiste a buscar de nuevo en la dirección donde se mudó la cooperativa, porque no estaba en la dirección original, y no me digas de nuevo que no encontraste nada, Luis. No te lo puedo creer. La verdad es, era como ir a la CIA, ir a la FBI. Era un misterio absoluto. Nadie sabía dónde estábamos, qué era. Él cambió la dirección. La asociación civil de la... Cartoneros, mirá, ahí está. No hay ningún cartel, no hay ni timbre, no hay nada. Aparece otra firma. Amancio Alcorta, 1856. Ahí manejan supuestamente los subsidios. Tienen mal número. Mirá quién atiende. Ahí está. UTEP. Un muchacho de la UTEP. Ahora, no sabía nada de la asociación Amanecer de los Cartoneros. Nos pidieron el celular, le dimos todo, estuvimos esperando todo el día, y se comunicó una persona que dice, no, yo soy de la cooperativa Reciclaje. Y el Amanecer de los Cartoneros, la presidenta no contesta, la vocal no contesta, Grabois no contesta. Gran parte de los dirigentes K recién está empezando a descubrir el hambre, y uno de los más vivos es Grabois, que está empezando a buscar currito con todo eso, bajo la campaña de Ningún Pibe con Hambre, en la que podés donar la cantidad de plata que quieras, pero hay un pequeño detalle. Aquí no terminás dando la plata. Obviamente la asociación civil Amanecer de los Cartoneros, la asociación que vivió en la serie de Grabois. Si pensabas que donando a esta página ibas a darle plata a niños que necesitan comer, estás completamente equivocado. Al final le estás dando toda esa plata a uno de los dirigentes seres más nefastos de todo el país.